hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de leyendo 6 la mayoras más déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora ya estoy en el templo del agua empecé con podría decirse que empecé con el pie derecho antes de empezar a bajar tengo que deshacerme esos arañas que me estorban el camino ya en el episodio anterior ya hemos llegado al templo del agua al después de tantos rodeos como lo dije en el episodio anterior se acaba de desperdiciar una flecha aquí sí necesito activar el flujo de esta tubería pero ahora lo pillo ese molino de agua gigante está dando energía a esa cosa ya me lo imagino a mi gata ya vamos a mirar si aquí hay una barrera empezamos desde más abajo no aquí no aquí más abajo nademos nadamos en vueltas y ahora toma un octodocco aquí está esa tubería roja aquí está y aquí está y aquí está el combi suma cuidado mucho cuidado bueno así para así reventar esa rata bomba y que no me reviente a mí necesito la llave por desgracia necesito la llave pero ¿dónde podré conseguir la llave? ¿dónde? esa es la cuestión ¿por acá? ¿será por acá? si pudiera subirte de algún modo en ese octodocco creo que podrías alcanzar el pilar central pero el octodocco es muy resbalado y esto no deja de retorcerse tiene que haber algo que podamos hacer primero buscar la llave que nos permita abrir la puerta eso es lo primero tal vez no hay pasé por la mitad y me caí pero bueno vamos a pasar por acá esperen un momentico vamos a ver si hay alguna hada no gancho no sale por si las moscas no parece que no temo que si tendré que devolverme después de todo no me gusta para nada devolverme pero ¿qué podemos hacer? pues si tenían mucha razón los templos del agua son vámonos atáquame si puedes a ver si caerán esos bichos así ataca seguro qué raro qué raro qué raro primero necesitaré una llave y sé muy bien que por aquí no me imagino que por aquí no necesitaré ir a donde están las escaleras a ver si en esas escaleras hay rupias bueno el dinero no no vale mal no 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 Hora de ser Gorón Voy a destruir Esa torre Me pregunto ¿Qué será lo que No Bueno Entonces A ver Y Corres Vamos a ver Si más no recuerdo Debe haber una llave por acá No sé si hay una llave Bueno Me tiré de cabeza Aquí necesito que la plataforma baje Si no es por acá Entonces ¿Dónde podré conseguir la llave? Aquí está la cuestión Bueno No Gracias. 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 Primero lo primero va a mirar. Si abajo voy a regresar abajo. Si no, entonces... Lo que es raro, porque se pone aquí. si no es aquí entonces donde podría estar ese coso, esa llave pequeña donde estará la llave pequeña un momento vamos a ver si con el ojo la verdad puedo verlo los Octoroks que raro no veo llaves pequeñas a lo mejor tengo que acabar con esos Octoroks y me harán una llave pequeña he visto donde estará donde podrían estar esas llaves pequeñas que hay aquí eso es raro pues entonces me iré a otro lugar no voy a perder más tiempo aquí si no encuentro una llave pequeña bueno entonces si ese no es el caso entonces acá por donde debe haber una llave pequeña se me está por aquí a ver si necesitaré esto primero convertirme en humano y luego esto y la máscara y la careta del hada de la hada para ver si encuentro hadas aquí si o no ah no esa no es la llave entonces donde podría estar el mapa de la mazmorra vamos a ver si aquí hay hadas en esos jarrones entonces si si ahí si necesito ah no no pude obtener el bote mágico entonces entonces voy a recargarme de botes mágicos si ya tengo recargada la magia así que toma corte en algún lugar debe haber una llave en algún lugar debe haber una llave no es que es que bebe no es que es que bebe ¿Cóma? ¿Cóma? Un gran combo Y ahora Vamos a transformarnos en un menor Para luego ir a tirarle a esas plantas Ahora de transformarme Y ahora enfrentarme a esa cosa Ya Ahora vamonos Por el cofre Que me imagino que debe ser un hada Si efectivamente Es un hada Es una hada extraviada Tenemos 6 hadas extraviadas Voy a En serio Tanto lío para una llave Así para que no me sorbe Ah, aquí abajo hay una llave Primero por el cofre En el cual tenemos la brújula Brújula Y ahora sí Ahí por el cofre Dos pájaros de un solo tiro Una llave pequeña Al fin Así que nos pasamos todo el capítulo Buscando una llave pequeña Y vamos a dejarlo por ahí Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete Todos los días Recuerda al horario De mi canal Antes de despedirme Pueden enviarles saludos A Yapi7na Y Protatas Gamer Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Gracias!